Un reciente estudio señala que desde que la Suprema Corte de Justicia anuló el derecho federal al aborto aumentaron drásticamente las solicitudes de envío de píldoras abortivas por lo que interrumpir un embarazo con medicamentos se ha convertido en el método más seguro para miles de mujeres. De acuerdo a este estudio, lo que sabemos es lo siguiente, Dayanis. Muy buenas noches, José. Y así es, de acuerdo a este estudio, las solicitantes de píldoras abortivas por medio de telemedicina en línea aumentaron alrededor de 137% en 30 estados, algo que no sorprende a los expertos y a quienes luchan por los derechos reproductivos de la mujer. Este análisis por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y publicado en la revista médica Hama, por sus siglas en inglés, analizó cerca de 45.000 solicitudes de píldoras abortivas realizadas a través de Aid Access, una organización de telemedicina sin fines de lucro con sede en Austria, que proporciona píldoras abortivas para uso doméstico en estados donde esta práctica está restringida. Estamos en una etapa médica y de la ciencia en el que hay varias opciones para cómo abortar, para cómo terminar con un embarazo. Así es que la telesalud y las pastillas para abortar son sencillamente eso, otra opción, a diferencia de un aborto que tenga que hacer el procedimiento un proveedor o un médico. El estudio analiza las solicitudes del medicamento para interrumpir un embarazo desde septiembre del 2021, mucho antes del dictamen judicial, hasta agosto de 2022. En la investigación, la mayoría de solicitantes dijeron que necesitaban las píldoras debido a las restricciones al aborto. O la persona viaja a un estado aledaño a otro lado, quienes tienen los recursos económicos para poder hacerlo, y practicarse un aborto en ese otro estado, o por supuesto, utiliza también la telesalud para tratar de abortar en su propio estado. Asimismo, el análisis señala que los mayores aumentos de pedidos de píldoras abortivas provienen de los estados de Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Arkansas y Alabama. Tenemos personas llevando un embarazo en contra de su voluntad, personas sí accediendo a la telesalud cuando pueden hacerlo, o incluso personas que pueden intentar abortar fuera del sistema médico y entonces poner en peligro su salud o su vida. Por otra parte, miles de votantes temen que el acceso a obtener píldoras para interrumpir un embarazo por medio de telesalud sea anulado si el Partido Republicano logra ganar más escaños en el Congreso y otros puestos políticos. José, y es muy importante que las mujeres se informen sobre las leyes de sus estados antes de obtener el medicamento para detener su embarazo. Por ejemplo, Indiana y Texas prohíben las píldoras abortivas a partir de un punto específico del embarazo, mientras que en otros 19 estados republicanos es ilegal el uso de la telemedicina para ser recetados. Regreso contigo. Gracias, Dayar, y gracias por tu reportaje.